Eso, pero ¿por qué no se...? No sé, tiene un día que conocerlo. ¿Conocé el balneario Playa Grande? ¿Cómo no me voy a conocer Playa Grande? Tiene que ir a conocer. Hay mucho balneario dentro de Playa Grande. No, pero este se llama Playa Grande. Ah, está en Playa Grande y se llama Playa Grande. Qué original. Está en Playa Grande y se llama Playa Grande. Originalísimo. ¿Y qué tiene que ver? Yo tengo un amigo que tiene una carnicería y se llama La Carne. ¿Qué problema? Otro amigo original tiene. Le pone la carnicería a La Carne. Claro. ¿Y qué problema? ¡Pedro, este habla de original! Tenía un programa cómico y lo llamaba Jaja. ¡Qué original! ¿Y Jaja qué? ¿O no va a tope ya de la risa? Sí, precisamente por eso lo sé, porque lo que uno busca es estimular la risa. Sí, pero eso es como tener un perfume y ponerle Sniff, Sniff. Es lo mismo. Mirá qué lindo nombre. Pon perfume, Sniff, Sniff. Este habla de original. Si viera los libros, ¿qué hace? Y después lo habré. No escucho. Sí, de ver. Hola, hablé fuerte. Encima viene a garroñar el teléfono. ¿De parte de quién? Que es pa' mí. ¿Qué le importa si es pa' mí? Pero entonces me hace... Hola, ¿quién es? Ah, ¿qué haces? Rubén. ¿Qué haces, Rubén? No, perdón. ¿Qué pasa? Este es mi amigo, el que me traía la trebalija y los seis bultos. Ya sé que es su amigo. Sí, sí. No, no, estoy acá con un amigo. Sofobi. Beach. Beach. Sí, ¿qué problema tuviste? ¿Dónde? Se quedó en Coronel Vidal. Ah, no, nada. Es cerca, 60 kilómetros. Sí, pero están allá la trebalija y los seis bultos. Hola. ¿Y qué problema tuviste? Oh, no. Rompió puntadeje. Bala suerte. Pará, pará, que le pregunto. ¿Conoce a alguno que venda puntadeje de rastrojero? Usada porque este muchacho... No, la verdad que estoy en otra disciplina. Pará, pará. No, no, pero lo podemos arreglar. Pará un cachito. Sí, por suerte estoy con un amigo acá. Sí. ¿Qué coche tiene, Gerardo, ahora usted? Desde siempre. ¿Cuál, el alemán grande? El alemán grande. Alemán grande. No como Sofobi va a ser alemán, pero... No es alemán. Sofobi se llama. Sí, sí, pará, que le pregunto. ¿Tiene algo que hacer, Gerardo, ahora? Porque ya que es cerca... ¿Qué cerca qué? Coronel Vidal. Vamos y venimos. ¿Qué cerca? ¿Cómo va a ser cerca? Usted dijo que era cerca. Y sí, que ahora sí. Pero le dije que era cerca, que no se preocupe que van a llegar, pero no vamos a hacer ahora, son 130 kilómetros. Pará, 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 que ya lo estoy convenciendo. Pará, pará. No, no me está convenciendo, Renato. Pero, Gerardo, ¿qué le cuesta? Vamos y volvemos en media hora. Pero no vamos a hacer 130 kilómetros ahora. Pero con el coche suyo en una hora volvés. Yo voy a hacer todo un domingo a Buenos Aires para hacer programa, ahora tengo que hacer 130 kilómetros con una valija. Sí, también es una posibilidad. Y usted no me puede prestar el auto, Gerardo. Gerardo. Renato, usted sabe que cuenta con toda mi estima. Présteme el coche. No, 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 no. No, 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 no voy a estar. Ay, es una cosa, es una locura mía, si quiere. Gerardo. Yo no le presto el coche a nadie, de verdad, no me gusta. Le digo a mi hermano, que lo adoro, me pide el coche y no se lo presto. Si me lo pide, no se lo presto a nadie. Tiene un hermano ahora. Y debe tener dos años, porque hasta hace dos años no lo tenía. ¿Qué es? Sí, chiquito. Y no sé, mirá, ¿qué es eso? ¿Por ahí lo habrán adoptado? No sé, no sé, porque hasta hace dos años... Bueno, yo la abro con mi mano, bien, pero ocúpense de la valija. Pará, 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 que lo podemos arreglar. Carmen, ¿qué coche tiene, Gerardo? Japonés, mediano. ¿Cabe entre valija y seis bultos en el japonés mediano? Sí, 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 porque no son valijas grandes, son apenas en el baúl, cabe. Pará, pará. Antes de que me diga nada, le voy a aclarar una cosa. Ni sueñe, ni sueñe con que Carmen le va a prestar el coche. Olvídelo. Gerardo, ¿usted puede creer que yo puedo pensar que le voy a pedir a prestar el coche a su mujer para llevar el... Le pido mil perdones. Pero no, ni, por un momento. Me pido que me perdone, me despide. Pero sería el pecado más grande que puedo... Si yo piensa que le voy a pedir el coche a su mujer para ir a la coronel Vidal y a buscar la trebalija y lo sigo. Le pido mil perdones de verdad. Ella no me podrá llevar. Pará, pará, que ya está casi en el buche. No, Renato, esto excede todos los límites. ¿Cómo se le ocurre a usted que yo le voy a llamar a Carmen para decirle... La llamo yo, no hay problema, eso por eso no se... No, usted no tiene que llamarla más. No llame más. Gerardo, no va a desconfiar de mí, por favor, eh. Ojo que... ¿En qué sentido? ¡No, hombre, no! No, a ver si porque voy con su mujer, mire que yo en ese sentido los amigos, las amigas de... No, que Carmen, ¿te sabe? Tiene el carácter un poquitito. No, si yo le digo, llévalo a Renato, ¿dónde es? Pará, coronel Vidal me dijiste, ¿no? No, no. 60 y pico de kilómetros, es él, que es un paso. No, 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 olvídelo, olvídelo. No, 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 con la mujer tampoco va. Sí, para eso uno tiene las amigos. ¿Cómo? Y él debe tener varias, sí. Usted trajo varios trajes, Gerardo. Ahí está. ¿Para cuál? Espere que lo arregle. ¿Cuánto tardan para arreglar la punta de eje? Tres días. Ahí está. Por tres días, Gerardo. Me deja, déjeme hablar. Pará un cacho, pará un cacho. Tengo la oportunidad de serle útil y me alegro. Ahí está. Tengo un vestuario amplio en casa. Ya está, ya está. Lo vamos a casa, lo llevo ya con el coche. Elíjalo. No es loco para que le use las pinchas de él. No es que esté loco, pero me alegra. Pero para un cacho que tenemos que averiguar. Sí, me sirve la ropa que quiera. Pantalones, culo. Decile que se aguanten, pará. No pueden esperar dos minutos. A ver, tenemos el minuto. Si igual es larga distancia, pará. Vale un poco. Sí, la comunicación, mándala acá, que la paga Gerardo. Sí, que es el saco, Gerardo. Tenemos el mismo físico. No, no, yo tengo más caja. Yo tengo más caja, Gerardo. No quiero hacer papelones después cuando ande por la rambla en pinchado. Sáqueselo, sáqueselo. En confianza. Si tiene la camisa rota, qué problema. Y nadie va a decir nada. A ver cómo. Aguántemelo un cacho a mi amigo porque por ahí le corta. Y aguante un cacho. Hola, Rubén. Antes de andar con esta bolsa, prefiero esperar tres días que te cambien la culpa de este. Sí, no, no, no. Está bien, te aguanto, te aguanto. Me quedo con lo puesto. Chao, felicidades. ¿Me da la bolsa? No va, no va con esto, Gerardo. ¿Cómo usa estas pinchas? Oiga, y póngase menos bronceador, ¿eh? O no abrace a la gente. Sí, Gerardo, no me eches a mí de las culpas de sus culpas, ¿eh? Que le presta el bronceador ahí. A ver si después a Carmen le dice que esa mancha es suya. Bueno, Gerardo, no hacemos negocio entonces. No, lamentablemente no. ¡Oh! ¡Pedro, cerrá que estamos todos! ¡Qué grande, cachito! ¡Cachito, le puedo dar un beso! ¡Le puedo dar un beso, cacho! ¡Pero qué grande, cachito viejo! ¡Pero se me vuela la boina, me revienta el ñoqui! Lo que quiera, pero damos vuelta al estudio, cualquier cosa. Pero mirá quién está acá. ¡Pedro, lo viste, a cacho! Escúcheme. ¡Vení a que esté firme! ¡Qué grande! Oiga, ni cacho, ni cachito, ni corazón, ni la boina, ni lo ñoqui, ni nada. Llámenlo por su nombre, sea respetuoso, llámenlo por su nombre y apellido. Es que solo me viene cacho, no me puedo acordar el apellido. Son diplomas. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Ojo, que la tapa! No se haga, no se haga el filósofo. No, no, no. ¡Fontana! ¡Fontana! ¡Con seguridad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fontana! Y no me lo tuvo que ni siquiera dar la inicial. ¡Felizmente! ¡Jorge Cacho Fontana! Es un protagonista de la vida. Nunca tú una laguna, Gerardo. Usted debe tener la chascomua en la cabeza. Y se me hizo, se me hizo. Ya está. Entre el short mojado y... ¿El short mojado? No, no, no se lo explique. Sí. Pero ¿por qué? Ya se me está secando. ¡Pedro! ¡Bajá ya la calefacción! Un minuto. Te quería comentar. Sí, qué grande. Siempre empincheado como para casarse, cachito. Mirálo. Pero mirá lo que se... Pedro, ¿lo viste? No, me persigue esta frase. No, no, acérquese, cachito. Renato, se lo pido seriamente, me deja hablar con él. Pero la... Cuando uno se ha tildado... Ahí está. Esa tildada. Mar del Plati empincho de azul oscuro. La rompe, la rompe. Perdón. Porque ojo que muchos giles andan con la camisa es pola, campera, es Mar del Plata. No, no, no. Mire cómo... Yo soy bancario, mire cómo estoy vestido. Tenemos hoy... Sí, déjeme, fíjense que tenemos que charlar. Sí, sí, metale. ¿Qué está haciendo, cachito, ahora? Porque hace mucho que no se lo... ¿No dijo sí metale? No, no, pero quería preguntarle porque... Pero perdóname, estoy hablando con el señor. Está bien, está bien. Te quería comentar que después del reportaje... Ahora hablamos del otro. ¿Qué está haciendo, aparte, digamos, de los avisos? Porque de eso estamos saturados. ¿Están saturados de los avisos? No, no, si no, saturados es una manera de decir. No, 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 ojo que la publicidad es muy importante. Usted no puede preguntar qué está haciendo. No. No puede preguntar. Primero debe saberlo, ¿no? Es que yo en Mar del Plata me gusta desconectarme, desenchufarme. No, no. Pero es que no, en Mar del Plata no se puede desenchufar de él. ¿Por qué? Porque está haciendo un programa, aparte de su... Ah, está en Radio América. Claro. Radio América. ¿En radio? América, me dijo un amigo, está... Bueno, vos vas a terminar con esto y vamos a hablar de todo. Está en Rivadavia desde siempre. Claro. Aparte de su éxito... Ah, no, no, lo que me dijo mi amigo es que se hizo la América con la radio. Ahí está. Eso es un programa. Bueno, hola. Mira cómo se herrige. Me tocamos en el talón de Anquilo. Bueno, le digo. Renato, ¿cuántos años hace que somos amigos de ustedes? Sí, hace, hace, hace. Hace, hace. No sé si tanto como con cachos, pero hace. Por nuestra... Por nuestra amistad. Sí, sí, sí. Una pausa. Métale, métale. Una pausa. Por favor. Un pausón. Sí, sí, sí. Ahora hablamos de lo otro. Un día se va a matar, un día se va a matar. Tenga cuidado, ojo, que el raje... ¿Cómo le dice eso? Y se va a matar un día. Mejor prevenir que curar. Es desagradable. ¿Cómo le va a decir a uno? El otro día estaba viendo Canal 7 y estaba haciendo un aviso. A los 10 minutos paso a Canal 3 y estaba haciendo un aviso. Digo, ¿este con qué coche va? Hay que cuidarse. Ojo, que está bien que por el bajo se hace rápido, pero... ¿Cómo volucionó la... A veces más vale decir que no a un aviso, Cachito. Más vale decir que no a un aviso y no a matarse. Un tipo parecido a usted, sí. Sí, sí, sí. Así que viene a tomárselo a revista. Te quería comentar. Que incluso hay un error ahí en Rivadavia, una vez tuve oportunidad de escucharlo, hay un error terrible. Vio que Rivadavia dice, cuando usted está en Europa, por ejemplo, con un solo llamado, llama acá y le dan un servicio que le dicen cómo andan las cosas. Le dan un servicio, digamos. Cumple un servicio en ese caso la radio. Que no siempre lo cumple, en este caso lo cumple. ¿Qué hace? Si usted llama a Rivadavia y en tres minutos, creo que es lo que dura una llamada, ¿no? Sí, claro, de cualquier lugar del mundo. Ah, de cualquier lugar del mundo usted puede llamar y enterarse de la actualidad. Sí, es que eso es un error muy grande. ¿Por qué? Cuando usted va a Europa, ¿a qué va? A distraerse, a pasear. Y te imaginas, está en Europa y va a llamar acá para saber el desastre que es el... Pero eso de... ¿Quién va a llamar? Si yo estoy mañana yo, que soy un tipo que me gusta viajar, por ejemplo, estoy mañana en París. Escúchelo, le quiero hacer una aclaración. Habla rápido ahora. ¿Por qué no tiene en cuenta lo importante que es un servicio? Un servicio a través de la radiotelefonía. Pero en ese caso... Pero hay gente que... Usted dice... Mañana yo estoy en París. Y voy a decir, a ver cómo anda la cosa en Buenos Aires. Uy, para amargarme la vida. Hasta que usted vaya a París, quédese tranquilo. Ojo que... Usted avión no, ¿no? Ya tengo el itinerario hecho. Usted avión no. Ya tengo el itinerario hecho. Usted avión no. Arranco de las Islas de Pascua y de ahí todo el Pacífico. Sí. Sigan hablando. Vamos ahí. Hablando de la Isla de Pascua, no rompan los esquemas. No hay ningún tipo de asociación. Hablaron ellos solo hasta ahora. Yo no pude meter un solo bocadillo. Usted quiere decirle a por... Renato. Parece que me voy a ir. Voy a descargarme algo. Renato nos invitó a la reunión. Por eso estoy así. Sí, primero, es que... Qué importante la publicidad, gente. Es el reportaje que me hiciste. Cachito, qué importante la publicidad, ¿eh? Qué importante la publicidad. Mire, si será importante, usted me va a dar la razón. Sí. Que el otro día mi cuñado, cuando se hacía ese aviso de la tarjeta de crédito, al mes ya se había sacado la tarjeta de crédito. Es importante o no es importante. Y gracias a quién a la televisión. No, para eso es la publicidad. Gracias a la televisión. Y para eso uno trata de hacerlo con convicción. Incluso ese aviso de la leche que hacía usted, ¿se acuerda? A la tranquilísima. ¿Cuál? No sé si era ese. Sí, uno parecido. Ah, dijo tranquilísima por no decir. Pero acá lo puede decir que no hay problema, cacho. Que le deben mandar a algún cassette de vez en cuando, ¿no? ¿Usted qué quiere decir en una empresa de discos? Que no, no, un cassette, un cassette. Ah, un sachet. Sasset, buen cassette, sasset. Sí, bueno, un cassette le entendió. Usted no le entendió, es problema suyo, es cuestión de inteligencia. Bueno, vamos a ir a... Que incluso me dijeron que su casa tiene acondicionadores por todo lado. ¿Y gracias a quién? A la televisión. Mi cuñón se toma dos litros de leche por día. Gracias a quién? ¿A quién? A la tarjeta de crédito. No, no, viene... No, ojo que viene la explicación. Claro. Yo no se ríe, porque es tanta incoherencia. No, 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 no es delirante. No, no, no es delirante, porque con lo que gasta mi hermana, con la tarjeta de crédito, cada vez que viene la factura a fin de mes, si no se toma dos litros de leche por día, le agarra una úlcera que la reviene. Por eso digo que es gracias a la tarjeta y no a la televisión. Hoy tú no le hagas feliz hasta aquí. Córtela, córtela. Bueno. Lo único que quería comentar es que el reportaje es que... Es cierto, dice, ¿por qué lo hacés con él si quiere hablar del sol? Incluso el cine... Ahora vamos a ir a la invitación. El cine no le ha dado la gran oportunidad. El cine no le ha dado la gran oportunidad, Cacho. El deuda... Hay una deuda del cine contra usted. O mejor dicho, el cine está en deuda con el señor Cacho Fontana. Yo no tengo nada que ver con el cine. ¿Vos sentís alguna necesidad? Pero no ha hecho cine y el cine... Pero yo no tengo por qué hacer cine. Primero no soy actor. Pero sí hasta este hizo cine, Gerardo. Por favor, puede abstenirse de ser tan despectivo, tan pensativo como este. Bueno, el señor Gerardo Sofobia, hecho cine, ¿por qué no va a ser usted? Ojo que... Primero, es un actor. Sí. Además tiene... Transilé. El asunto divertiste un poco, está bien. Divertiste un poco. Yo no soy actor. Está bien, pero ojo que con un buen director... Sí, si lo sacaron bueno a él, ¿cómo no lo van a sacar bueno a usted? Un buen director hace todo. Pero no es un buen director, un buen libro. Además, ¿qué película ha trabajado? Vamos a hacer memoria. Vamos, el de Quite, por ejemplo. Usted dice como actor. Como actor, sí. El de Quite en retirada. Sí, en retirada. Pero ¿qué hacía? De villano siempre, de malo. Y eso lo hace fácil. Cuando te haga que hacer de bueno, ni que lo dirija Felini. No, porque es así. Él no sabe lo importante que es. Además, si usted quiere decir... El físico. El físico duro. El hombre que estamos... Lo metiste. Lo metiste. Lo metiste. Te despertaste, amor. Este tipo que está buscando desde hoy venido. Pero no se me huele, se me huele a la boina. No, no, no. Se me huele a la boina. No, no. Aquí, escúcheme. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 De un hombre con la personalidad. Por eso dije a Palogía. Usted sabe la importancia que tiene una persona como él. No, deja, deja, no le digo. Su personalidad. Los palos no me interesan. ¿Tú crees que sea actor? 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 Pero un buen secretario es todo. ¿Tú crees que es macho? Ojo. Pero usted no filmó nunca nada. Primero. Perdóneme, yo me considero un buen director. Tengo unas cuantas películas como director. Sí, bueno. Para el género que hago... Los palos son para usted, no son para mí. Lo que pasa es que usted está en género fríbalo y... No está en ningún fríbalo ni en ningún nada. Está en un frívolo tampoco. Frívolo, frívolo. Bueno, ahora va a ser una de milanos también. Es un actor, es un director, es un autor, es un creador. Sí, ¿y qué es? Y es un amigo. Que incluso tengo una idea para usted. Perdóneme, es un amigo. ¿Para quién es quien es? Aparte tengo una idea que la robamos. ¿Para mí? Nunca se le ocurrió hacer un aviso en Bermuda. ¿En Bermuda? No vio a Neftar el otro día en un semanario. A Neftar no lo vio con el... Vamos, de 10 minutos. Gerardo, por favor, Gerardo, te pido, por favor, vamos a hablar de este tema. Sí, claro. Primero, usted sabe que yo tengo una personalidad definida. Nadie la discute. La gente, ya el público, los telepectadores me conocen con una modalidad, con un estilo. Pero sí. Con una personalidad. A eso voy. ¿Me entiende? Esto no es obra de un día ni de un momento. Lo sé, cacho. Usted ve como estoy yo en Mar del Plata, no tengo nada que ver. Pero... Pero yo lo admiro. Conservo... ¿Cómo? Lo admiro justamente por eso, porque este es una persona tildada. Pero lo que pasa, yo le digo, viene un productor, le da un aviso a Fontana y lo hace en Bermuda. ¿Quién se puede olvidar de ese aviso de Fontana en Bermuda? Yo la tapa esa del Semanario no me la voy a olvidar de mí. Pero yo no tengo nadie más. Porque ver a Neustadt. Vengan a ese Bermuda. Por favor, se olvida de Neustadt. Me perdona, es problema de la gente. Se olvida de Neustadt. Pero yo le digo lo siguiente. ¿Me perdonas? Pero usted haga un aviso en Bermuda. No, te cacho. Que si uno va... No, no, está bien, olvídate de eso. Bueno. Oye, me estaba pensando una cosa. ¿Por qué no te venía? Además, no me interesa algo. Además... El tema que lo haga Neustadt. Pero la idea no es mala. Basta, termina. Pero el Neustadt lo puede hacer. Yo no tengo nada que ver con lo que viene. Acondicionadores Roquefort. Y hay un plomo ahí que dice... No, 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 no. Olvídate de eso. Ah, hay uno que dice menor consumo. Eso, sí. ¿Lo veo el aviso? Te decían que lo decían por un peso. ¡Pare un poco, por favor! Pero porque... ¡Para vos también! No, pero ¿qué tengo que ver yo con menor consumo? Bueno, pero usted hace el juego de él. No, pero a mí... Pero la gente lo sabe, la gente habla por hablar. Pero aflojá con un chivo, viejo. Un chivo aflojá. Oíme. Estábamos hablando con Carmen. ¿Por qué no se venís con las mellizas? Así disfrutan de las mellizas. ¿Cómo andan las pibas? ¿Cómo andan las pibas? ¿Cómo andan las pibas? Claro, a ver. Por fin se humanizó. Si miras lo que son esas pibas. ¿Qué edad tienen? Por fin se humanizó. ¿Qué edad tienen ahora? Ocho años. Ocho. ¿Y la mayor? La mayor. ¿Qué digo que son... La mayor. Son mellizas. Son gemelas. Sí, bueno, pero siempre hay una que mayor. Siempre hay una que mayor. Son gemelas. Pero no vienen al mundo juntas. Eso es lo que digo. Siempre hay una. ¿Cómo no vienen al mundo juntas? ¿Qué las sacan de a dos? Vete, me vuelve loco. Pero hay una diferencia. No, no. Pero eso no lo venía en la televisión americana. Hay una diferencia de minutos. Puede haber una diferencia de minutos, de horas. Pero por eso tiene que preguntar. No tienen, no tienen ni... ¿Cuál era mayor, la Yumila o la... ¿Cómo Yumila? ¿Cómo Yumila? La Lumila. Lumila. No, Lumila. Lumila. ¿Y Antonella? Antonella. Bueno, muy bien. Se lo pusieron por la Lualdi, incluso ese... No, señor. ¿Qué le importa? No, señor. Pero hay alguna que tiene que ser mayor. Perdón, las cosas de la familia... O sea, ¿quién nació primero? Eso es lo que quiero saber. ¿Me perdona? ¿Me perdona, Gerardo? Sí, con todo. No te embalaron. No, no, no te embalé. Me perdona. ¿Pero qué motivo hay, cacho? ¿Qué motivo? Me perdona. Usted empieza con la parte... Con trabajo. Después sigue con la vecindad. Pero hay que hablar de la vida familiar también, porque usted... A él no le gusta. Si hay algo lindo que ha hecho en su vida son esas dos hermosas hijas, que yo lo felicito. Ahí está, son los más lindos que le ha dado al mundo. Ahí está. Porque la fama es una pompa de jabón. ¡Dense bien! ¡Dense la mano! Pero esas dos pibas están ahí, con un símbolo. Ahí está. ¡Címbolo! 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 Ya está. Son dos hermosas criaturas con una larga cabellera rubia. Exactamente. Hermosas criaturas. Todos son una realidad muy importante. Y yo por eso los felicito. Bueno, muchas gracias. Y lo admiro en algo que usted muchas veces se lo ha visto con sus hijas y eso es muy importante. Así es. Y además no me va a negar que son la cara de la madre. Eso no me lo puede negar. Por supuesto. Sí, se parecen absolutamente a Liliana. Son iguales a Liliana Belfiore. Nadie lo puede poner. Mira, al final, esto, mire, no solamente con usted, que no lo banco más. Hace como cuatro ciclos que no lo banco. Pero son la cara de la madre. Y Gerardo, me extraña que vos me invites. Pero son la cara de la madre. Y me encuentres. No, 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 me lo agarro con vos, me lo agarro con cualquiera. No, cachito, eso me ha dicho con ella. De ninguna manera usted no lo va a más. No se enoje. La naturaleza es sabia. No te estoy gritando para nada. Pero es muy importante estar hablando de la familia, ¿me entiendes? Cachito. Cacho no vuelve. Cacho. No, déjelo. Este es porque hace dos programas por día, está agrandado ahora, déjelo. Porque le digo la conexión esa con la... Es lo más importante para mí. ¿Me entiende? La familia. Sí, mira desde la calle habla. Y así, embalado, se va. La felicito, la agradezco mucho. ¿Le gustamos Mar del Plata? Estuve bien, estuve bien, estuve bien, se lo tuve que decir. Le gustamos Mar del Plata, me hace pelear con un amigo de 25 años. Pero, ¿y por qué se pelea? Porque el hombre está resentido, porque las pibas se parecen a la madre. Pero, ¿cómo le vas a decir que las pibas se parecen a Liliana Belfiore? Y si son el vivo retrato. Además, mejor para las pibas que se parezcan a la madre y no a él. ¿Se imagina dos pibas petizas, peladas y hablando todo el día? ¿Quién se va a casar con él? ¡Suscríbete al canal!